Sí, si hay algo que tú quieres y es dinerito igual que yo, si tú ingresas a mi equipo de farmacia y haces las capacitaciones y dinámicas tal cual como se te indica, mira, vas a tener este tipo de resultados. Todos estos son resultados de mi equipo haciendo estrategias y capacitaciones que están cuidadosamente planeadas para que obtengan dinerito. Y esto todo lo que tú ves es en menos de 12 días. Este justamente es que yo les explicaba que yo sí tuve ventas haciendo lo que estuvimos practicando. Incluso puedes hacer, puedes parar el video y leer porque aquí tuvimos una dinámica donde ellas debían ganar por lo menos 800 pesos a la semana. Y obviamente hubo chicas que ganaron mucho más. Aquí puedes checar un poco más de eso. Incluso por ahí hay chicas que dicen que ganaron hasta 3,500 pesos o 2,000. Incluso hay chicas que en poco tiempo, esto pasó en tan solo unas horas, dice dos ventas concretadas, mil gracias y yo te dije que, y hoy yo te dije que era torpe para las ventas. Y yo aquí le pongo, claro que no eres torpe, simplemente estás aprendiendo. Felicidades. Y así como viste estos testimonios, tengo muchísimos otros más. Y sí funciona. Aquí, ¿cuál es la clave? Son dos cosas. Número uno, tener las ganas de hacer todo, incluso cuando hay días que parece que no te va a ir bien. Y número dos, capacitarse. Necesitan capacitarse para hacer las cosas tal cual, al pie de la letra como se les indica. ¿Por qué? Porque en mi carrera yo aprendí a cómo debes de promocionar un producto o un servicio en el momento concreto, a la hora concreta. Con palabras claves, con frases claves. Para cerrar las ventas de las chicas, yo les enseño cómo hacerlo, pero primero lo hago yo. Es decir, te platico. Si alguien de mi equipo puede regresar el video y checar, que varias me dicen, ya me contestó, me contestó esto que digo. Yo les explico cómo lo deben de poner, qué van a poner y se concreta la venta. Y la misma cosa pasa para que puedan reclutar, pero antes de reclutar necesitamos hacer clientes, no solamente ventas. Así que si las personas de mi equipo siguen al pie de la letra de las indicaciones, va a haber billuyo, va a haber dinero. Sin importar que no llegues al directorado, tú vas a tener dinero, ya sea por tus ventas o porque estás haciendo un trabajo en equipo y vas escalando paso a paso. De que se puede, se puede. ¿Cuáles son las cosas que yo he visto que más truncan a las personas para tener éxito, o sea, dinerito? Uno, las emociones. Las emociones juegan un papel súper importante. Por eso es importante que también tomemos cartas en el asunto al respecto, porque muchas de las personas de mi equipo tienen muchísima capacidad, pero el día que se pelean con su novio, el día que tuvieron un problema con el esposo, el día que se sintieron hormonales, dejan de hacer la dinámica, rompen tantito este proyecto y vuelven a empezar desde cero. Las capacitaciones que yo les doy y cómo dar a conocer el producto son importantes porque son planeaciones de días atrás. Es decir, no creas que un día me levanto y digo, nada, yo vamos a ver qué tal si vendemos reviving. Ay, ¿y si ponemos esto? No, todo está estratégicamente planeado para publicarlo en ciertos horarios, en ciertos días, con ciertas palabras claves, con ciertas frases claves, con colores, con emojis. Todo está planeado. Y claro que puedes tener resultados si sigues al pie de la letra como lo vamos indicando. Yo tengo mi planeación y justamente como lo tengo lo voy posteando, lo voy poniendo y le voy contando a las chicas qué es lo que deben de hacer, cómo lo deben de hacer. Hay personas que entran, hacen la dinámica que es algo pequeño al día, como te toma como 10 minutos hacerlo. Sin embargo, hay chicas que entran a todas las capacitaciones y solitas aprenden. Y además de lo que yo les pongo, las tareas diarias que yo les pongo, ellas intensifican un poco más su trabajo haciéndolo ya aprendido. Y obviamente esto se traduce en éxito en cuanto al sistema monetario que trabajamos en Farmacy. Así que es, yo te vendo, tú me das el dinero o por mi equipo voy a cobrar. Así que, si quieres billullito y todavía no estás en Farmacy, en este equipo créeme que vas a tener muy buena atención y además vas a aprender a vender. Si has escuchado por ahí que un multinivel es fraude, ven a mi equipo, te voy a demostrar que no. Si has escuchado por ahí que para tener un liderazgo alto no es necesario que vendas simplemente con tener equipo, yo te voy a demostrar que teniendo una cartera de clientes puedes llegar a tener un multinivel exitoso con personas ya en tu equipo. Así que si quieres resultados y no solamente estar en un equipo que sea muy grande o muy prestigioso, pero que no te dé resultados porque no has llegado a ciertos números, que me ha pasado mucho que me dicen, es que estuve en tal equipo y para entrar a las capacitaciones Golden o VIP necesitaba ciertos puntos. Aquí no, aquí todas tenemos la oportunidad. Yo soy parte de las Shines en México, entonces créemelo que no te vas a arrepentir. Algo que se me estaba pasando decirte es que no importa si no eres directa mía, con que tú estés inscrita con alguien de mi equipo, yo te voy a ayudar siempre.